Una eternidad Espere este instante y no lo dejaré Deslizar en recuerdos quietos Para sacarte de matar Come de mi, come de mi carne Ah, entre canibales Ay, tómate el tiempo en desmenos carmen Ah, entre canibales Entre canibales El dolor Es vereno, vena Tú lo sentirás Hasta el fin Mientras te muevas el cuento Hija de ese nombre Canta Ay, come de mi, come de mi carne Ah, come de mi entre canibales Ay, tómate el tiempo en desmenos carmen Ah, entre canibales Pum Ay, come de mi Ah, come de mi Ah, come de mi Ah, come de mi Una eternidad Espere este instante Oh yeah Ah Hija de este instante Pestán Gracias.